El Partido Popular, en la persona de su portavoz y candidata a la Alcaldía, Maripas Fernández, ha denunciado hoy que la Asociación Arde se encuentra en una delicada situación socioeconómica a raíz del impago por parte de la Corporación Local de las cantidades transferidas para el desarrollo de las actuaciones derivadas del Centro de Tratamiento Ambulatorio y Centro de Día de Drogodependencias en nuestra comarca. De los 78.043 euros que la Asociación tenía previsto percibir en 2010, el Ayuntamiento solo ha hecho frente el pasado mes de septiembre al pago de 20.000 euros que han empleado en el pago de atrasos. La directiva de la Asociación se ha puesto en contacto incluso con el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ya que según han declarado han agotado las posibilidades y alternativas de solución con el Ayuntamiento de Ronda. Actualmente 236 pacientes están recibiendo tratamiento médico y psicológico en Arde. Hoy vuelvo a traer una denuncia. Es en este caso de una asociación sin ánimo de lucro, que saben ustedes que desde el Partido Popular ya denunciamos hace algún tiempo que no se les había pagado la subvención del 2009, se les pagó la mitad de esta subvención, ahora están a la espera de la otra mitad de la subvención del año 2009. Pero en este caso estamos hablando de un convenio que se firma entre el Ayuntamiento, que se firma el 26 de mayo de 2008, con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de un centro de tratamiento ambulatorio y un centro de día para drogodependientes por el periodo 2008-2011. Estamos hablando de la Asociación de Drogodependencia de la comarca de Ronda, que por todos es conocido cómo arde. Les voy a dar unos datos relativos al número de usuarios que se benefician de este servicio de centro de día y de centro de tratamiento ambulatorio. Actualmente se están beneficiando del servicio 201 personas de Ronda y su comarca, de los cuales se mantienen en programas de mantenimiento de metadona, 107 pacientes. En programa libre de drogas, 94 pacientes y 14 usuarios que asisten al centro en cumplimiento de medidas alternativas a prisión, con seguimiento e informes judiciales por causas pendientes. En el programa de centro de día se mantienen a 12 usuarios. Bien, pues nos hacen llegar esta queja a través de esta asociación, ARDE, porque el convenio contempla desde 2008 a 2011 una serie de cantidades. Con respecto al año 2010 estamos hablando de 78.043 euros. De estos 78.043 euros que el ayuntamiento de Ronda ya ha recibido la cantidad completa aproximadamente entre el mes de marzo y abril, pues el ayuntamiento solo ha trasladado a esta asociación en septiembre 20.000 euros. La situación a día de hoy es muy complicada en esta asociación. Además, así lo expresan a través de varias cartas que se le envía tanto a la consejería como al ayuntamiento, al alcalde, al primer teniente alcalde, a la delegada de Bienestar Social, puesto que en estos momentos no tienen recursos ni dinero para poder seguir. Miren ustedes, el centro cuenta, aparte de todos estos usuarios, cuenta con una serie de personal que mantienen y que además es obligatorio según el convenio firmado. Y es que se mantiene un médico o una médica a jornada parcial, un psicólogo a jornada parcial, un educador a jornada parcial y un administrativo a jornada parcial. Bien, pues estos trabajadores no solo no están cobrando, sino que ahora mismo no tienen recursos para seguir manteniendo este centro. Yo les voy a enseñar lo que esta asociación lleva padeciendo desde en este año 2010. Fíjense ustedes, tengo aquí una carta donde el 31 de mayo se le solicita por parte de la representante de la asociación una cita al alcalde, el 31 de mayo. El alcalde no la recibe, se le habla y se le comunica que tienen una situación económica muy precaria, que el impago establecido por el convenio es ya absolutamente inasumible por parte de la asociación y que necesita que se le pague. Bueno, pues aún así no se le contesta por parte del alcalde. Se le vuelve a hacer otra carta el 9 de julio, fecha de entrada, igualmente, poniéndole en conocimiento cuál era la situación por la que se atravesaba. Tampoco hacen caso. Al primer teniente alcalde, igualmente, se le envía otra carta. A la directora general de servicios sociales y atención a la drogodependencia el 26 de julio del 2010, hasta que por fin consigue que le paguen una parte el 20 de septiembre de 2010, que son esos 20.000 euros. Pero, efectivamente, estos 20.000 euros sirven para pagar todos los atrasos y todas las deudas que la asociación venía manteniendo, pero no para poder continuar. Bien, pues aún así han seguido su camino y quieren que, de alguna forma, la denuncia se haga a través de todos vosotros, de los medios de comunicación, porque ya lo último que han hecho es acudir al defensor del pueblo andaluz, a don José Chamizo de la Rubia. Aquí está la carta. El 28 de octubre del 2010, pues le escriben una carta al defensor del pueblo, poniéndole y manifestándole su preocupación por la situación económica que viene atravesando la asociación. Y estamos hablando que no se pueden desarrollar las actuaciones derivadas del centro de tratamiento ambulatorio y del centro de día de drogodependencia de la comarca de Ronda en este año. Y que si sigue así, pues es que es imposible, porque miren ustedes, no se están abonando las nóminas al personal técnico, como ya he dicho, no se están realizando los controles toxicológicos para determinar la existencia de metabolitos en orina, ni los costes de seguros sociales de este personal y tampoco los gastos de electricidad, telefonía y limpieza del centro. Es decir, que ahora mismo la asociación pues está gracias a que hay personas y trabajadores que lo hacen porque creen que es necesario para la sociedad. Hay 200 personas, más de 200 personas en este centro. Es muy importante la labor social que se hace y, por tanto, además viene recogido en un convenio en el que el Ayuntamiento de Ronda y la Consejería se comprometen a que a través de esta asociación se presten estos servicios. Pues yo desde aquí lo que quiero decir es que, por favor, a esta asociación y a todas las asociaciones se les paguen porque necesitan seguir con estos tratamientos y necesitan seguir con su actividad, porque es una actividad necesaria para el funcionamiento de nuestra sociedad y no solo de Ronda, sino de la que dependen también toda la comarca. Por tanto, ayer que leí, he leído unas declaraciones que ha hecho el alcalde diciendo que me retaba a que pusiera proveedores o personas a las que el Ayuntamiento le debía, pues el reto ha sido bastante fácil, ¿no? Porque fíjense ustedes, desgraciadamente, que hoy tenemos que denunciar que a esta asociación no les paga. Al igual que al resto de las asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra ciudad que trabajan para solucionar problemas importantísimos de Ronda. Bueno, que se le ha pagado la mitad y veremos a ver cuando se le paga la mitad. Y al igual que muchísimos proveedores que vienen aquí y que no quieren enfrentarse con el alcalde a los que llevan años sin pagarle, más de un año sin pagarle. Pero sí, fíjense, si la semana pasada traje aquí precisamente los decretos del último mes donde hay cinco reparos de la intervención y de la tesorería, porque el alcalde paga a quien quiere. Es decir, que el reto es lo suficientemente fácil, desgraciadamente, cumplirlo. Porque aquí hay proveedores en Ronda, muchísimos, que evidentemente no quieren ponerse detrás de las cámaras y para eso estamos nosotros, delante de las cámaras, porque para eso estamos el Partido Popular, para denunciarlo, a los que se les debe más de 200.000 euros. Por ejemplo, tengo un caso de un empresario que se le deben más de 200.000 euros de una empresa de la que dependen ocho familias rondeñas y que están asfixiados por el ayuntamiento. Así que ese reto es muy fácil de cumplir. Y yo lo único que le pido, y se lo pedimos desde el Partido Popular tranquilamente al alcalde, es que, vuelvo a repetir, haga un plan para pagar a las empresas que le suministran al ayuntamiento, si es tan fácil como eso. Lo que pasa es que al alcalde le encanta remontarse. Hace seis años o siete años, cuando yo era delegada de fiesta, y dice que es que me gastan. Mire usted, los 450.000 euros esos ya están un poquito, ya están hasta pasados, pagados, pasados y todo lo que usted diga. Pero es que esa no es la causa. La causa es que este equipo de gobierno encarga proyectos que después no puede pagar. Ese es el problema. Proyectos que no puede pagar. Y que ahora mismo la situación de crisis económica, pues, está haciendo que muchas empresas al final se asfixien. Y en este sentido, pues, no solo las empresas, sino que las instituciones de carácter social, como ARDE, pues, no pueden seguir funcionando. Van a tener que dejar de realizar estos tratamientos tan necesarios para los ciudadanos enfermos que están ayudándole a través de asociaciones. Es decir, es una cuestión ya de interés social máximo, que desde luego no se puede hacer de esta forma tan arbitraria. Y es decir, y hasta el punto que se le envían cartas, se le piden citas y el alcalde niega a estas personas el poder recibirlos y escucharlos. Pues, no sabemos por qué. No sabemos exactamente por qué se le niega a una asociación el poder ir a visitar al alcalde y comentarle estos problemas. Este es el interés, el interés en las políticas sociales del Partido Socialista. Esto que dicen tanto de las políticas sociales son los primeros. Ya lo ven ustedes. Si son los primeros. Ni siquiera reciben a la asociación. Ni siquiera la reciben. Por lo tanto, su interés queda justificado como el peor interés que se puede tener en la política social de nuestra ciudad. Yo solo les pido desde aquí y se los pido ya de corazón para que se les pague a estas asociaciones con esa labor tan importante en Ronda y en la comarca. Porque si no, muchas de ellas, desgraciadamente, tendrán que cerrar sus puertas.